me agarraron tomando un charro negro hola cómo están saludos cordialmente su amigo juan martínez y les tengo señoras lo que les prometí el top de los chicos más guapos de aquí de rcg vamos a verlo y hablando del charro negro yo déjenme presentarles el número número 10 el 10 lo ocupa edgar gonzález el charlito saben por qué porque vivía lejos pero ya se cambió más cerquita así es que veamos al charro y nos vamos con el número 9 y aunque usted no logre este 9 se lo ha ganado a pulso nada menos que hablo de michel márquez por sus escotes se ha ganado ese lugar nada menos para que usted lo conozca el le ocupa el número 9 el lugar número 8 8 lo ocupa nada menos que el más grande el más grandote de los conductores de la televisión de aquí de rcg también grande por su ego no cabe por las puertas pero bueno él es beto morales una persona que empezó con espectáculos y terminó ahorita en noticias ahí está el número 8 beto morales número 7 este lugar lo ocupa un locutor el asiento 6.5 y que moreno es uno de los locutores más grandes pero no de estatura sino de la radio y es como los vinos él es quique moreno número 6 este conductor que teníamos que ver dado el 9 pero lo bajamos al 6 y sabe por qué porque es el número por los tatuajes por ser un productor porque cocina carne él es gabo número 6 y el número 4 5 5 número 5 este lugar se lo estamos dejando a un chavo ricky ricon que anda saltando de un lugar para otro muy protagonista ayer el programa de buen día pero muy buena onda este chavo es richi número 5 5 mario cano mario cano ocupa el número 4 porque porque este chico le hace a la producción ha sido locutor en otras estaciones y llegó aquí a las 106 y hombre ahorita es el bigotito más sexy del canal número 4 número 3 a ese 3 también número cabalístico lo ocupa una personalidad como es mi álex salazar perdón me equivoqué él es álex fernández un pelirrojo de la buena suerte cuando usted vea uno pellizquese porque si le da suerte así es que él les ocupa el número 3 número 2 él es nada menos que rené es cantante locutor conductor viene de monterrey se me hacía medio codo pero creo que sí es él es rené ahí llegamos a la parte de la mención honorífica y ese soy yo el más guapo el más carismático el más audaz el más intrépido y el más cañangas ñangas cuchi cuchi y llegamos al número 1 y sabe quién es aquí la producción y las chicas hice una encuesta y fueron las que opinaron que el número 1 era este tigre nada menos que es Ernesto Amesco número 1 y ahí están mis queridas señoras porque yo las consiento y las quiero mucho les he traído este top de los chicos más guapos de rcg hice una encuesta aquí con todas las chicas del canal y aquí en producción me dijeron que en primer lugar era Ernesto Amesco si usted no está de acuerdo mándenme su mensaje a las redes sociales de rcg ¡Gracias!